de hecho Mussolini fue el gobernante extranjero que más dinero y esfuerzos invirtió en ayudar a los rebeldes y la defensa de Málaga fue un desastre primer éxito italiano, los italianos pensaron que esto iba a ser del tipo de Málaga de ahí la importancia que tuvo lo que vino después de lo que se trataba era de progresar hacia Madrid Tras la conquista de Málaga, Mussolini decide acabar él mismo con la guerra y envía 5.000 hombres entre ellos voluntarios, militares y otros no tan voluntarios en un intento por seguir rodeando la capital, las divisiones motorizadas debían avanzar desde Sigüenza hacia Guadalajara por la carretera que va de Madrid a Zaragoza sobre el papel la ofensiva parecía sencilla debían llegar hasta Guadalajara con vistas de continuar hacia Alcalá de Henares pero en tierra las lluvias habían embarrado todo y hacía que los nacionales únicamente pudieran avanzar por las carreteras perjudicando completamente la novedosa táctica de abrir paso con aviación y carros de combate para que los camiones se hicieran con la retaguardia los italianos se confiaron y comenzaron la ofensiva con mal tiempo la aviación no pudo despegar por la intensa lluvia que embarró las pistas de tierra de los aeródromos los camiones avanzaron el día 8 de marzo de 1937 en pocas horas los cientos de camiones llenaron la carretera y formaron un atasco con el propio general atrapado en el centro aún así se las apañaron para avanzar 30 kilómetros antes de que los republicanos contuvieran la ofensiva el 10 de marzo toman Briuega mientras los milicianos dormían Vicente Rojo moviliza a las mejores unidades del Jarama para contraatacar a los italianos los aviones republicanos ametrallaban a placer ya que los nacionales no se atrevían a despegar con las pistas embarradas hacen 300 salidas, les lanzan 500 bombas y disparan 200.000 cartuchos lograron incluso tirar un puente cortando los suministros a los nacionales y en varias ocasiones les destruyeron los camiones en retaguardia los italianos para colmo no disponían de defensa antiaérea muchos pilotos republicanos eran mercenarios estadounidenses ya que al andar escasos de pilotos el gobierno había pedido ayuda en las embajadas que habían traído aventureros a los que pagaban 500 pesetas al mes y un plus de 1500 por avión abatido el general italiano intentó plantar cara a los tanques soviéticos los republicanos contaban con BT-5 y T-26 que tenían mayor blindaje y mejores cañones que los tanques italianos aún así Roata intentó desplegar sus carros en campo abierto pero se embarraron y quedaron atascados en el campo siendo blanco fácil para los pilotos americanos el 14 de marzo los republicanos asaltaron el castillo de Ibarra que dominaba la carretera de Brihuega por la noche los italianos se retiraron al pueblo dejando en el castillo algunos que lucharían hasta el final al día siguiente hubo un gran bombardeo en el pueblo en el que murió un general y oficiales del estado mayor de nuevo los nacionales se retiraron buscando posiciones defendibles ya que los republicanos dominaban las alturas con la orden de repliegue los italianos salieron de forma desordenada los republicanos alardearon de la victoria e hicieron gran propaganda pero realmente si hacemos balance si han desbaratado la ofensiva pero han perdido terreno y sufrido más bajas los periódicos por todo el mundo se harían eco del material capturado a los italianos camiones rifles y ropa importante la ropa ya que muchos republicanos iban descalzos o con un zapato en la ciudad universitaria de madrid llega la primavera por el día hay un tiroteo rutinario y por la noche los disparos van a menos hasta cesar completamente los soldados se miraban de trinchera a trinchera legionarios frente a milicianos de la cnt como buenos vecinos de trinchera tenían conversaciones a gritos los legionarios tenían un gramófono en el que les ponían el chotis rosa de madrid y el 18 de abril alzaron banderas blancas en las trincheras un oficial de cada bando salió para acordar una tregua el capitán de la legión vestía ropa nueva y recién planchada cuantes blancos y llevaba a su enemigo tabaco coñac y vino en la otra trinchera se asomó un capitán pequeñín muy viejo con alpargatas y sin afeitar se estrecharon la mano y los soldados saltaron a la tierra de nadie minutos después cada uno tenía una copa y un cigarrillo las camillas con los cadáveres las llevaban cada uno a un policiano y un legionario con el quinto 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 con el quinto regimiento madre yo me voy al frente para las líneas de fuego anda jaleo jaleo